El día de hoy vamos a hacer la entrada de los subsidios como lo establece la ordenanza con la presencia de los 32 presidentes de cada uno de los centros vecinales con la presencia del secretario de calidad institucional Darío Seino con la presencia de Daniel Gómez Gesteira, coordinador de gabinete así que contento, esperando este año para hacer la entrada de los subsidios que es un buen número lo que van a percibir los centros vecinales 40.025 pesos cada uno de los centros vecinales así que bueno, como le establece la ordenanza, le damos para cumplir con tal requisito bueno, es contento por la presencia de cada uno y bueno, también vamos a dar un poquito de lo que ha sido el balance de asambleas y de participación de talleres del año pasado pero también es muy importante destacar que vamos a hacer un balance en general desde el año 2012 hasta el año 2018 en donde se van a poder ver estadísticas que es muy importante tener estadísticas no solo en la coordinación sino que para cada uno de los centros vecinales ¿Están todos los centros vecinales en condiciones de recibir el subsidio? Están en condiciones 30 centros vecinales salvo dos centros vecinales que deberán de cumplir el requisito que establece la ordenanza para poder cobrar el subsidio eso seguramente en cuestión de días lo van a poder cumplimentar son el centro vecinal de Playa de Oro y de Colinas ya el día lunes han estado asesorando una vez más por este tema así que seguramente en cuestiones de días lo estarán cobrando ¿Hasta cuándo tienen tiempo de hacerlo? Hasta todo el año 2019 pero recordar que si una vez que se pasa este año no son los subsidios, no son mucho interactivos Bueno, en el caso de ustedes, ¿a qué va a ir destinado el subsidio? Bueno, nosotros en el centro vecinal a raíz de la crisis económica que se está viviendo estamos esperando el subsidio con muchísimas ganas el tesorero está por favor pidiendo que llegue y bueno, el subsidio generalmente está dado a lo que es todo mantenimiento el subsidio se piensa más que nada para el pago de todos los servicios y el mantenimiento general de la institución así que bueno, contentos de recibirlo hoy y a la espera de poder generar cosas en la institución con esta ayuda, con este aporte del municipio ¿Talía, en el caso de ustedes? Bueno, nosotros es la tercera vez en nuestra gestión que lo recibimos felices porque lo destinamos a la mejora de lo que es toda la sede del centro vecinal y bueno, creo que los vecinos ven los avances que tenemos vamos haciendo lo que podemos estamos haciendo pintura, cerramiento y bueno, todo lo que es mejora del centro vecinal La verdad, más que un aporte, un derecho adquirido a partir de la promulgación de la ordenanza 6009 cada uno de los centros vecinales sabe que tiene un monto igual para cada uno de los centros vecinales más allá del intendente de turno esto significa que no existe más discrecionalidad este derecho lo tienen los centros vecinales sus presidentes o sus comisiones también en este camino que hemos transitado han madurado también desde lo administrativo porque cada uno de estos subsidios son rendidos al tribunal de cuentas en la forma que corresponde y eso parte de una responsabilidad que ellos han asumido como tales creo que este subsidio siempre sirve bien lo mencionamos, en una situación de contexto económico financiero difícil para solventar al menos aquellas cuestiones que tienen que ver con lo mínimo operativo y teniendo en cuenta la importante función social que cruza su acción en cada uno de los barrios que representan así que es un día importante para los centros vecinales un día importante para la gestión municipal y esto ya es una previa de luego el trabajo que vamos a venir a realizar que tiene que ver ya con los proyectos para la definición del presupuesto participativo Colinas es uno de los centros vecinales que todavía no presentó lo que es el presupuesto pero va a recibir el subsidio Sí, así es, está bueno aclarar esto Colinas al igual que el centro vecinal de Playa de Oro si mal no recuerdo, somos los que no estamos en condiciones de recibir de manera inmediata y efectivizar este subsidio esta política por parte del municipio para financiar una serie de actividades en los centros vecinales porque la gestión anterior y esto está bueno aclararlo, no la nuestra no hizo la rendición correspondiente al último subsidio que recibieron por lo cual no estaremos habilitados a cobrar este primer subsidio sin embargo, para transmitirles tranquilidad a los vecinos este dinero se va a contar una vez que la gestión anterior cumpla con la rendición del subsidio el cual efectivizaron y ejecutaron y automáticamente nosotros vamos a pasar a recibir y ejecutar este subsidio desde nuestra gestión va a ser el primer subsidio que vamos a recibir ¿Necesario este subsidio? Sumamente necesario vamos a destinarlo absolutamente como es una decisión política de nuestro centro vecinal para la construcción de nuestra sede social que es algo, una gran prioridad para todos nuestros vecinos y bueno, vemos con muy buenos ojos por parte del municipio esta imputación de los recursos del Estado para poder avanzar en la construcción de esa sede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!